Amén. Realizar un descubrimiento. Vamos a divertirnos descubriendo algunas adivinanzas. Sí, mis amores. Vamos a adivinar algunas cositas que les tenemos preparadas. Y para eso necesitamos que ustedes presten mucha atención y escuchen muy atentos a las siguientes adivinanzas para que ustedes puedan prepararse y contarnos de qué se trata. ¿Listo, mis amores? Bien, entonces me divierto aprendiendo adivina adivinador y vámonos con la primera adivinanza. Entonces tenemos aquí la siguiente imagen. Muy bien. Era un sol en miniatura y en el árbol la encontré. Cuando sin piel la dejé me fascinó su frescura, que es una naranja. Muy bien, chicos, es una naranja. Aquí ella apareció porque quiso adelantarse un poquito para que ustedes tuvieran una idea. Cae del cielo y al tocarte no te librarás de mojarte. ¿Qué creen que es? A ver, ¿es una? ¿Una qué? ¿Qué será, mis amores? A ver, ¿qué creen ustedes que es? Es la, a ver si nos moja toda la piel, la nieve. Muy bien, chicos, es la nieve. Perfecto. Ahora, vámonos con la siguiente adivinanza. Es una amiguita que tiene muchos amigos. Ustedes la van a conocer ahora. A ver. Ella es tica, la nutria. Es buena nadadora y juega con la nieve. Y también con sus amigos que son nueve. Adivinen quiénes son. Son nueve los amiguitos de tica. ¿Quiénes creen que son? Vamos a ver entonces a quién nos va a presentar tica. ¿La qué? Son nueve. A ver, chicos. Nueve. Muy bien, los números del uno al nueve. Son nueve los números, los amigos de tica. Muy bien, chicos. Vamos ahora a presentar la siguiente imagen, donde ella nos va a enseñar algo muy bonito y muy importante. ¿Listo? Vamos a ver entonces. Aquí tenemos a la señora, una señora muy especial que se viene a presentar el día de hoy. Y vamos a conocer la letra N. A ver. La señora N. Y para eso necesito que ustedes en sus casitas realicen la siguiente pronunciación. La señora N. A ver, aquí vamos. La N mayúscula. Y tenemos la N también minúscula. Minúscula. Este sonido se emite desde la parte de atrás de nuestra garganta, pero debemos colocar los dientes un poquito cerraditos y detrás la lengua. Y esta señorita nos enseña que con ella podemos escribir algunas palabritas. Y viene acompañada de un nené. Muy bien, chicos. Viene acompañada de un nené. Y con ella puedo escribir otras palabritas. Pero en este momento, ella nos va a enseñar algo muy importante que debemos saber. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a presentarnos. Aquí tenemos aquí las manos de la profe. Ustedes en la parte superior están observando mi rostro. Y aquí yo necesito que ustedes me colaboren buscando en su casita plastilina. Sí, mis amores. Plastilina del color que ustedes tengan o el que más les guste. Y vamos a amasarla. La vamos a amasar. Le vamos a cantar para que ella se ablande, para calentarla. ¿Listo? Empezamos. Y vamos a amasar. Plastilinita, plastilinita. Tú eres mi amiguita. Tú eres mi amiguita. Te voy a amasar. Te voy a amasar. Bien, mis amores. Ella ya está caliente. Y lo que yo debo hacer es unos palitos para poder conocer la señora. Ya les mostré la señora mayúscula. Yo me adelanté un poquito. Y vean. Yo hice los tres palitos. Y voy a colocar mi primer palito. Luego ubico el segundo palito. Que va de arriba a abajo. Y coloco uno que atraviesa y une los dos palitos que estaban parados. Y formo la letra N. Miren. Tengo el paso a paso. El primer palito. Luego el segundo. Y por último el que atraviesa. Ahora, otro palito voy a colocar porque voy a diseñar la letra N minúscula. Y para eso tengo otra plastilina más larguita. Entonces, voy a formar ahora la letra N minúscula. Y tengo ahora, miren mis amigos, parece una montañita. La señora N y la señora N minúscula. Ahora, chicos, lo voy a hacer de otra manera. Ustedes también me pueden colaborar con vinilo y un pincel. Muy bien, chicos, miren lo que podemos hacer. Entonces, yo tomo mi pincel y empiezo a trazar la primer linecita de arriba hacia abajo. Vean, chicos, cómo lo estoy haciendo. De arriba hacia abajo. Ya tengo mi primer linecita. Voy a trazar la segunda. De arriba hacia abajo. ¿Sí ven? De arriba hacia abajo. Ahora voy a unirlas con una linecita en diagonal. Y es así como yo he escrito la letra N. Miren, me salió la letra N mayúscula. Ahora voy a hacer lo mismo con la minúscula. Una línea de arriba hacia abajo. Y luego hago la parte de encimita, que es otra montañita curva, hasta formar la letra N minúscula. Tengo la N mayúscula y la letra N minúscula. Muy bien, mis amores. Ya he aprendido a escribirla de esta manera. Ya la pude diseñar. Pero ahora vamos a escribirla utilizando el reglón. Muy bien. Aquí nos encontramos en el tablero. Y para eso necesito que ustedes observen bien cómo está el reglóncito que ustedes tienen allá en sus cuadernos, mis amores. Muy bien, chicos. Y voy a empezar escribiendo primero una linecita de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Y al frente escribo la segunda línea. De arriba hacia abajo. ¿Vino? Y por último voy a atravesar la otra linecita que va en diagonal para unir esas dos líneas y queda conformada la letra N mayúscula. Miren, chicos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Escribo el número 1. Este es el paso número 2. Y tengo el número 3. Estoy paso a paso para escribir la letra. Vamos a hacerla nuevamente. Una línea de arriba hacia abajo. Al frente escribo la segunda línea de arriba hacia abajo. Y por último las voy a unir con una línea diagonal. Ahora voy a hacerlo en la parte inferior donde voy a escribir la letra N minúscula. La señora N minúscula. Entonces, yo empiezo a escribir una línea de arriba hacia abajo y hago la curvita. Hago la montañita de arriba hacia abajo y hago la montañita nuevamente. Puedo utilizar la mitad del regloncito para hacer estas letras porque son minúsculas. La primera la hice muy grande, pero ahora vamos a hacerla más pequeñas. Y ahí tenemos la señora N minúscula. Muy bien, mis amores. Muchas gracias por prestar atención. Miren, tenemos acá el paso a paso del número 1 y el número 2 de cómo se debe realizar el paso correcto. Bien, mis amores. Gracias por haber prestado atención a esta partecita del video. Ahora, tenemos aquí. Estamos presentando la señora N con las vocales. A, E, I, O, U. Y cuando yo las combino suena. Na, ne, ni, no, no. Muy bien, chicos. Otra vez. Na, ne, ni, no, no. Bien, mis amores. Ya hemos escrito los fonemas de la señora N. Ahora, miren acá que viene esta presentación. Hay algunas palabritas con las que yo puedo escribir la letra N. Y todas estas empiezan por N. Bueno, entonces tengo la primera que es NA. Y ella nos viene a presentar a su amiga la naranja. Y después tenemos aquí una nariz. Nariz. Ellas dos empiezan por NA. Ahora, la señora NE nos va a mostrar que con ella yo puedo escribir NENE. Miren este travieso y hermoso NENE. Bien, chicos. Y tengo también un color de punta negra. Negra. El color o una crayola negro. También puedo escribir NE. Bien, con NI yo puedo escribir la palabra NIDO. NIÑO. Un niño hermoso e inteligente como lo son ustedes, mis amores. Ahora, tengo NO. Y con ello yo voy a escribir NOVIA. Miren, también puedo escribir la palabra NOVAL. O CATUS. Muy bien, mis amores. Ahora, por último, tengo NU. Y con NU voy a escribir la palabra NUVE. Y voy a escribir la palabra NUDO. Muy bien, chicos. Ya tenemos algunas palabritas que empiezan con N. Ahora yo voy a escribir las siguientes palabritas que tengo acá. Ah, miren, mis amores. Estos amigos se montaron en una ruleta y empezaron a dar muchas vueltas porque están llamando tu atención. Esta ruleta tiene algunas imágenes en las cuales yo puedo escribir con la letra N. Y tenemos aquí estas imágenes muy bonitas. Muy bien, chicos. La primera palabra que yo encuentro acá es MONEDAS. Repitan conmigo en sus casas. MONEDAS. Muy bien, MONEDAS. La segunda. ENANO. ENANO. Tengo LIMONADA. LIMONADA. Vamos a repetir en casita. PEPINO. PEPINO. Bien, chicos. Miren, acá tenemos todas esas imágenes. Viene LUNA. Una linda y hermosa LUNA. LUNA, chicos. Vamos a repetir en casita. MONO. MONO. Muy bien, mis amores. Tengo la palabra MONO. Y por último, en esta imagen, tengo NIDO. NIDO. Muy bien, chicos. Tengo acá la palabra NIDO. Y ahora las vamos a repetir todas. MONEDAS. ENANO. LIMONADA. PEPINO. LUNA. MONO. NIDO. Muy bien, mis amores. Por ustedes portarse tan lindo, hemos obtenido una estrellita. Y ahora, miren lo que vamos a enseñar en nuestra casita. Yo soy la letra N y tengo aquí una narana. Acá nos está mostrando cómo se hace el trazo de la letra. Y tenemos los fonemas NA, NE, NI, NO, NU. Bueno, entonces, en el cuadernito vamos a desarrollar esta actividad siguiendo los pasos de la escritura de la letra N. Bien, mis amores. Bien, mis amores. Ustedes lo han hecho muy bien. Gracias por estar aquí. Lo están haciendo súper bien. Les mandamos una estrellita de felicitaciones. Muy bien, chicos. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento tan especial. Muchísimas gracias. Un besito y un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Gracias.